Hace diez años yo era un perdido En el pecado vivía yo Hace diez años que Jesucristo extendió su mano y me levantó Yo me gozaba haciéndolo malo Pues no sabía que había un Dios Sufría a mis padres, sufría a mis hijos, sufría a mi esposa, sufría yo Pero que gozo vino a mi vida de aquella iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación Ahí va el hermano, me dicen todo El aleluya, el predicador Pero que importa que me critiquen Yo soy de Cristo, eres mi Dios La gente dice yo tengo todo No necesito para nada Dios Pero no saben que viene el juicio y necesitan la salvación Pero que gozo vino a mi vida de aquella iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación Que bonito es tener a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarlo Qué alegría siento yo en mi alma Nadie en este mundo Logrará quitarlo Yo soy pobre porque yo soy rico Yo soy pobre porque tengo a Cristo Ahora los ricos son pobres Y los pobres de Dios son ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más de hoy no sé cuándo Una cosa sí quiero decirles Ya estoy listo y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no vengan El fin de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Más los ricos sin Cristo son pobres Más los ricos sin Cristo son pobres Más los ricos sin Cristo son pobres Donde habita el Santo Espíritu de Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Un grano de arena ¿Dónde será yo? ¿Dónde será yo? Matías, soy amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu de Dios Donde habita el Santo Espíritu de Dios Donde habita el Santo Donde habita el Santo Espíritu de Dios 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 El dolor que Cristo sufrió, con él los compró Con amor nos dio salvación y el mejor camino Pero el hombre no ha comprendido que los amó Por su gracia quiere llevarnos a su mansión Yo serviré con amor porque él me amó Él me salvó, con sus llagas me tiró Yo seguiré el camino de Jesús Yo seguiré con Jesús hasta el final Dame aliento Señor Jesús para obedecer Dame gracia para perdonar a aquel que me humilla Olvidando el odio y rencor y toda maldad Recordando que sólo así puedes perdonar Yo serviré con amor porque él me amó Él me salvó, con sus llagas me tiró Yo seguiré con Jesús hasta el final Yo quiero seguirte los pasos Yo quiero llegar allá en tu mansión Con pruebas y luchas mi anhelo es llegar Señor con tu ayuda tu gloria veré Señor Jesús alumbra mis pasos Alumbra mi vida y así llegaré Donde no hay anto ni más sufrimiento En ese lugar yo quiero llegar Oh mi salvador Yo quiero seguirte alabando Yo quiero llegar allá en tu mansión Yo quiero llegar allá en tu mansión Con pruebas y luchas mi anhelo es llegar Señor con tu ayuda tu gloria veré Señor Jesús alumbra mis pasos Alumbra mi vida y así llegaré Donde no hay anto ni más sufrimiento En ese lugar yo quiero llenar Oh mi salvador Señor mi Dios Yo sí te adoro con el alma Yo sí te adoro con el alma Tu gran poder Oh mi Señor Cambio mi ser Tu amor llenó Mi corazón con dulce calma Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Mi buen Señor Perdona Perdona oh Dios Eso cerró Desde mi vida Olvida oh Dios Lo que yo fui De aquel ayer Quiero estar limpio Cuando llegue a tu presencia Perdóname 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 Mi buen Señor El mundo es engañoso Confianza Confianza no le tengo Porque antes Él me dio Su aliento es pretencioso Muy sucio y engañoso Ya no le sirvo yo La sangre del cordero Ya me lavó el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Hablando con esmero Que Cristo me salvó Siguiendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Ahí extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Que mal agradecido Que mal agradecido Fuera yo Si a mi Cristo Si a mi Cristo dejara Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a mi amor Estoy a mi amor Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Canán Donde será mi morada No se turbe Y dijo Y dijo yo soy el camino La vida La vida eterna Que preparado está Si soy el camino Si soy Si soy Nos fieles con Cristo Reinaremos Allá en su mansión Y con paciencia Si acaso lucharemos Tendremos galardón Muchas cuentas Tengo con el Señor Muchas cuentas Muchas cuentas Debo a mi Salvador Si pagar pudiera Su grande amor Ni con oro Yo le podría pagar ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Quiero ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si David Un siervo Que fue un gran rey Y que mil tesoro Los llego a tener Con sus labios Con sus labios Dijo Y que mil tesoro Y que mil tesoro Y que mil tesoro Quiero ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues ¿Cómo podré? Pagarte Pagarte mi Señor y Dios Las bendiciones Que me has dado Que me has dado En la vida Pues de la muerte Y del pecado Me sacaste Por eso mi Señor y Dios Gracias te doy Mi vida ya Desesperada Se encontraba Pero mi Cristo Con su amor Me rescató Me prometió Una corona Allá en el cielo Si hasta el fin De mi carrera Me soy fiel Amigo Ríndete hoy al Señor Recuerda Cristo te ama Para que mañana No tengas que llorar Y lamentar Tu situación Ahora vivo Muy alegre Con mi Cristo En sus pisadas Andaré Mientras Dios diga Y su palabra Esparciré Por donde vaya Pues es mandato Que el Señor Nos ordenó Mi vida ya Desesperada Se encontraba Pero mi Cristo Hoy es el día De tu cumpleaños Hoy es el día De celebrar Hoy es el día Incomparable Vieno de luz Porque está Jesús Porque está Jesús Mil felicidades Deseo Deseo para ti Que las bendiciones Deseo para ti 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 Y de amor Deseo para ti Y de amor Que las bendiciones Que sus ternuras Deseo para ti Deseo para ti De dicha Paz y de amor ¡Gracias!